Esto es la noticia del día. Abanca adquiere Caixa Geral de Depósitos por 384 millones de euros. La firma de uno de los bancos más relevantes de Portugal permite a la entidad gallega continuar con su proceso de expansión, tal y como explica su presidente Juan Carlos Escotet. Nos permite reforzar presencia en zonas que son absolutamente complementarias para nosotros. Esto supone incrementar nuestro volumen de negocio en más de 7.000 millones de euros, 131.000 clientes y 110 oficinas. El Ejecutivo explicó que mientras tengan exceso de capital, abordarán operaciones inorgánicas como compras y fusiones por parte de Caixa Geral, el presidente Paulo Macedo aseguró que este movimiento refuerza su estabilidad. El empenho de Caixa a apoyar las empresas portuguesas, pero también a contar con la banca para esta relación. En el fondo, continuaremos presentes en España a través de nuestra sucursal de CaixaBI. La operación se cerrará completamente en febrero o marzo y por el momento ambas partes no precisaron si llevarán a cabo una reducción de plantilla una vez que sea efectiva esta integración. ¡Suscríbete al canal!